Música El conflicto que tiene Alhambra Bus es que tiene una discriminación tanto en derechos laborales como salariales porque somos la subcontrata de la concesionera del transporte urbano de la ciudad de Granada es decir, el transporte urbano de la ciudad de Granada lo lleva Robert y nosotros realizando las mismas funciones somos una subcontrata más pequeñita que hacen las líneas de los barrios turísticos, las líneas de la Alhambra, del Albaicín y del Sacromont De estar todos amparados por unas mismas condiciones laborales todos tener los mismos derechos, todos tener una misma organización sindical hemos pasado a tener una diáspora de empresas unas con representación, otras que no tienen, unas con unas condiciones distintas tenemos casos en las que gente haciendo el mismo trabajo, absolutamente el mismo trabajo el mismo paquete de trabajo, digamos tienen condiciones completamente dispares según la empresa en la que hayan caído He sido hasta hace 11 años conductor perceptor en la empresa que está aquí a mi espalda y al crear una sesión sindical pues obviamente a la empresa no fue de su agrado y procedió a un despido disciplinario que por lo cual estamos ahora en fase judicial para intentar asignar la fecha de juicio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!